Date la media vuelta, tira, anda, tira, que no te vea Pero no eches la llave, deja la puerta que esté entreabierta Mejor abierta que cuando salga a buscarte No me entretengan cerrojos ni rajas, será muy tarde Y no habrá tiempo que perder Me falta el aire, no tengo hambre, me corta el cuerpo esta relación De puro placer, de puro martirio, ni un poco de equilibrio Te quiero, me enfado y te digo vete, déjame que piense Quiero estar ausente, como sin rumbo Y vuelve, que se me hace un mundo No quiero ni un segundo estar sin verte Átame, por favor Hasta que me duela que se me corte la circulación Que parezca que ya no me quieres O que por mí te mueres Te acuerdas de ese día, yo no te abría No me encontraste y fuiste a la tele Que me llamó tu madre, niña, este niño te está buscando Donde te metes, que no vuelva más Aquí tiene sus cositas en cajas de cartón como merece Te puse telenieve y te miré Qué linda cara desesperada De puro placer, de puro martirio, ni un poco de equilibrio Átame, por favor Hasta que me duela que se me corte la circulación Que parezca que ya no me quieres O que por mí te mueres 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 Gracias por ver el video.